La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 5 de mayo de 2022, jueves de la tercera semana de Pascua, salterio correspondiente al jueves de la tercera semana. Oficio de lectura Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron, aunque habían visto mis obras Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Aleluya Himno Cristo ha resucitado, resucitemos con Él, aleluya, aleluya Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida, aleluya, aleluya Es el grano que muere para el triunfo de la espiga, aleluya, aleluya Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida, aleluya, aleluya Vivamos vida nueva, el bautismo es nuestra pascua, aleluya, aleluya Cristo ha resucitado, resucitemos con Él, aleluya, aleluya, amén Mira Señor, y contempla nuestro oprobio, aleluya Antífona del Salmo 88, cuarta estrofa Lamentación por la caída de la casa de David Tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado Has roto la alianza con tu siervo, y has profanado hasta el suelo su corona Has derribado sus murallas, y derrocado sus fortalezas Todo viandante lo saquea, y es la burla de sus vecinos Has sostenido la diestra de sus enemigos, y has dado el triunfo a sus adversarios Pero a Él, le has embotado la espada, y no lo has confortado en la pelea Has quebrado su cetro glorioso, y has derribado su trono Has acortado los días de su juventud, y lo has cubierto de ignominia Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Mira Señor, y contempla nuestro oprobio, Aleluya Yo soy el renuevo y el vástago de David La estrella luciente de la mañana, Aleluya Antífona del Salmo 88, quinta estrofa Hasta cuando Señor, estarás escondido Y arderá como un fuego tu cólera Recuerda Señor, lo corta que es mi vida Y lo caducos que has creado a los humanos ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Dónde está Señor, tu antigua misericordia Que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate Señor, de la afrenta de tus siervos Lo que tengo que aguantar de las naciones De cómo afrentan Señor, tus enemigos De cómo afrentan las huellas de tu ungido Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Yo soy el renuevo y el vástago de David La estrella luciente de la mañana Aleluya Nuestros años se acaban como la hierba Pero tú Señor, permaneces desde siempre y por siempre Aleluya Antífona del Salmo 89 Baje a nosotros la bondad del Señor Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Antes que naciesen los montes O fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre Tú eres Dios Tú reduces el hombre a polvo diciendo Retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia Son un ayer que pasó Una vela nocturna Los siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciegan y se seca Como nos ha consumido tu cólera Y nos ha trastornado tu indignación Pusiste nuestras culpas ante ti Nuestros secretos ante la luz de tu mirada Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera Y nuestros años se acabaron como un suspiro Aunque uno viva 70 años Y el más robusto hasta 80 La mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a prisa y vuelan ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete Señor ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos Por la mañana Sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida Será alegría y júbilo Danos alegría por los días en que nos afligiste Por los años en que sufrimos de dichas Que tus siervos vean tu acción Y sus hijos tu gloria Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga prósperas las obras de nuestras manos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestros años se acaban como la hierba Pero tú Señor Permaneces desde siempre Y por siempre Aleluya Dios con su poder resucitó al Señor Aleluya Y nos resucitará también a nosotros Aleluya Primera lectura Del libro del Apocalipsis Capítulo 9 Versículos del 13 al 21 La plaga de la guerra Yo Juan Al tocar su trompeta al sexto ángel Oí una voz que salía de los ángulos del altar de oro Que está delante de Dios Le decía al sexto ángel Al que tenía trompeta Suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río El Éufrates Quedaron sueltos los cuatro ángeles que estaban reservados Para matar en tal hora Día, mes y año A la tercera parte de la humanidad Las tropas de caballería Contaban doscientos millones El número Loí En la visión vi así a los caballos y a sus jinetes Llevaban corazas de fuego Jacinto y azufre Las cabezas de los caballos Parecían cabezas de león Y por la boca echaban fuego Humo y azufre Estas tres plagas Es decir El fuego El humo y el azufre Que echan por la boca Mataron a la tercera parte de la humanidad Los caballos tienen su ponzoña en la boca Y también en la cola Pues las colas Parecen serpientes con cabezas Y con ellas dañan El resto de los hombres Los que no murieron por estas plagas Tampoco se arrepintieron No renunciaron a las obras de sus manos Ni dejaron de rendir homenaje a los demonios Y a los ídolos de oro y plata Bronce, piedra y madera Que no ven, ni oyen, ni andan No se arrepintieron tampoco de sus homicidios Ni de sus maleficios Ni de su lujuria Ni de sus robos Que todos los hombres En todas partes se conviertan Porque Dios tiene señalado un día En que juzgará el universo con justicia Aleluya Ministros de Dios Reunid a todos los habitantes de la tierra Y clamad al Señor Porque Dios tiene señalado un día En que juzgará el universo con justicia Aleluya Segunda lectura De San Ireneo Obispo y Doctor de la Iglesia Contra los herejes Capítulo V La Eucaristía Arras de la Resurrección Si la carne no se salva Entonces el Señor No nos ha redimido con su sangre Ni el cáliz de la Eucaristía Es participación de su sangre Ni el pan que partimos Es participación de su cuerpo Porque la sangre Procede de las venas Y de la carne Y de toda la sustancia humana De aquella substancia Que asumió el Verbo de Dios En toda su realidad Y por la que nos pudo redimir con su sangre Como dice el apóstol Por cuya sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados Y porque somos sus miembros Y quiere que la creación nos alimente Nos brinda sus criaturas Haciendo salir el sol Y dándonos la lluvia Según le place Y también porque nos quiere Miembros suyos Aseguró el Señor Que el cáliz Que proviene de la creación material Es su sangre derramada Con la que enriquece nuestra sangre Y que el pan Que también proviene de esta creación Es su cuerpo Que enriquece nuestro cuerpo Cuando la copa de vino Mezclado con agua Y el pan preparado por el hombre Reciben la palabra de Dios Se convierten en la eucaristía De la sangre Y del cuerpo de Cristo Y con ella Se sostiene y se vigoriza La substancia de nuestra carne ¿Cómo pueden pues Pretender los herejes Que la carne Es incapaz de recibir El don de Dios Que consiste en la vida eterna Si esta carne Se nutre con la sangre Y el cuerpo del Señor Y llega a ser parte De este mismo cuerpo Por ello Bien dice el apóstol En su carta a los efesios Somos miembros de su cuerpo Hueso de sus huesos Y carne de su carne Y esto lo confirma No de un hombre invisible Y mero espíritu Pues un espíritu No tiene carne y huesos Sino de un organismo Auténticamente humano Hecho de carne Nervios Y huesos Pues es este organismo El que se nutre con la copa Que es la sangre de Cristo Y se fortalece con el pan Que es su cuerpo Del mismo modo Que el esqueje de la vid Depositado en la tierra Fructifica a su tiempo Y el grano de trigo Que cae en tierra Y muere Se multiplica Pujante Por la eficacia Del Espíritu de Dios Que sostiene Todas las cosas Y así Estas criaturas Trabajadas con destreza Se ponen al servicio Del hombre Y después Cuando sobre ellas Se pronuncia La palabra de Dios Se convierten En la eucaristía Es decir En el cuerpo Y la sangre de Cristo De la misma forma Nuestros cuerpos Nutridos con esta eucaristía Y depositados en tierra Y desintegrados En ella Resucitarán A su tiempo Cuando la palabra de Dios Les otorgue De nuevo la vida Para la gloria Para la gloria De Dios Padre Él es pues Quien envuelve A los mortales Con su inmortalidad Y otorga Gratuitamente La incorrupción A lo corruptible Porque la fuerza Porque la fuerza De Dios Se realiza En la debilidad Yo soy el pan De la vida Vuestros padres Comieron en el desierto Belmaná Y murieron Este es el pan Que baja del cielo Para que el hombre Coma de él Y no muera Aleluya Yo soy el pan Vivo Que ha bajado Del cielo El que coma De este pan Vivirá Para siempre Este es el pan Que baja del cielo Para que el hombre Coma de él Y no muera Aleluya Oremos Dios Todopoderoso Y Eterno Que en estos días De Pascua Nos has revelado Más claramente Tu amor Y nos has permitido Conocerlo Con más profundidad Concede A quienes has Librado De las tinieblas Del error Adherirse Con firmeza A las enseñanzas De tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Dios Bendigo Amén.